En el brazo por todo lo que me hicieron adentro, un joven Javier entró conmigo y él vio cómo fue todo el transcurso del examen y espero en Dios que la doctora no me vaya a decir, Marco Tulio estás muy dañado de su corazón ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, me encuentro acá con Marco Tulio El día de hoy pues venimos porque le toca hacer a él el examen que le dicen, ¿verdad Marco Tulio? Entonces venimos a una clínica que ahorita se las vamos a enseñar para poderle hacer el examen acá a mi amigo Marco Tulio que pues ya el lunes le toca ir a la ciudad capital, al hospital Roosevelt porque pues tenés que llevar este examen y que más es lo que tenés que ir a hacer Marco Tulio Este examen y entrevistar a la doctora y tener lo que diga la doctora de todo lo que sucede y lo que me ha estado sucediendo ahorita con los nervios, que ayer tuve dos desmayos con bastante tiempo ahí Sí, me estaba contando Marco Tulio que se siente muy débil, la verdad es que tu cita no se puede adelantar, ¿verdad Marco Tulio? ¿Para ir a Guate? No Porque que se pudiera adelantarnos podemos ir antes para que vos le expliques a la doctora que te está viendo de dónde provienen esos problemas que te están pasando últimamente, ¿verdad? Y meterle prisa a eso porque pues ya fuimos ustedes amigos, acá está Marco Tulio de testigo ya fuiste con un doctor acá de donde nosotros somos, ya él te chequeó y todo, te dio medicamentos y seguís igual, ¿verdad? Entonces queremos que sea la doctora que mira a Marco Tulio, que sea la que lo examine, ¿verdad? Y que diga qué es lo que está pasando porque pues no se le puede meter cualquier cosa Como dice él, no se puede adelantar la cita Acá ya mi compañero Javier pues fue a traer una silla de ruedas para poder meter a Marco Tulio a la clínica, ¿verdad? Ya que pues él se siente débil, entonces vamos a pasar Marco Tulio ahí a la clínica que te hagan el examen Pausa y continuamos Sentate Marco Tulio ahí a la clínica que te hagan el examen La clínica que te hagan el examen Ahí pasan una, pasan. Bueno amigos, ya salimos de hacerle el examen a Marco Tulio. Ahí ustedes van a poder ver que ya se le hizo, ¿verdad? Entonces Marco Tulio, vamos a llegar a tu casa y vamos a platicar bien bien qué vamos a hacer, ¿o viste? Ahí para ver cómo, en qué se te puede apoyar porque pues, como decís vos, no querés, estaba hablando yo con Marco Tulio pero la verdad es que él acá en Mazatenango no quiere venir al hospital porque tiene temor a que lo hospitalicen y que no le den salida para el día que le toca ir a la capital, ¿verdad? Entonces pues, vamos a hablar bien con él y con doña Elvira, ¿verdad? Para ver qué se hace porque pues, como ustedes pueden ver, Marco Tulio pues encuentra, lo vemos nosotros que está algo de caído, ¿verdad? Entonces, queremos que ustedes vean que nosotros, yo he visto ahí unos comentarios que dicen que pues, no nos hemos puesto las pilas con el caso de Marco Tulio pero pues, ahí Marco Tulio les puede explicar cuáles son los motivos por los que él no quiere hospitalizarse aquí y quiere esperar hasta el día lunes para el día que le toca la cita en la capital para que la doctora que lleva su proceso sea la que lo chequee y que todo, y que todo pues, que ella mire qué soluciones tiene y que pues, como yo le pregunto, ¿verdad? si se puede adelantar la cita pero él dice que no, no se puede, ¿va Marco Tulio? No, Juan Eduardo, buenas tardes a todos amigos y les agradezco el corazón, el apoyo que me han dado porque ustedes han estado saliendo adelante, gracias a Dios también porque yo sé que en sus oraciones, muchos me tienen a mí creo amigos que cuando vine aquí a Andal Doctor, cuando le dije a Javier sobre todo esto vine donde el doctor y el doctor que vine yo fue el que me mandó para la ciudad capital de emergencia vine y me dijo Marco Tulio gracias a Dios estás bien porque cuando venías acá no podías caminar sí doctor, le digo yo y cuéntame qué tienes me empezó, me hizo chequeo y empezó a tocarme esta parte de aquí y esta parte de aquí no la sentía, no la sentía y fue cuando él me recetó inyecciones y pastillas y vine hace días también de noche mi mamá me sacó de emergencia de la casa y me trajo al hospital y los del hospital me dijeron que me querían dejar internado y llamaron a mi mamá y le dijeron a ella y ella dijo fíjense doctor pero mi hijo tiene que tenemos que ir a la ciudad capital de Roosevelt que tiene cita no señora, su hijo se puede salir de acá hasta cuando su hijo esté bien y como ustedes amigos saben que toda mi historia médica la tiene el Roosevelt porque ahí fue donde quedé ingresado y eso está primero Dios y espero en Dios que para este examen que acabo de hacer que como pueden ver ustedes estoy hoy con algodoncito en el brazo por todo lo que me hicieron adentro Juan Javier entró conmigo y él vio como fue todo el transcurso del examen y espero en Dios que la doctora no me vaya a decir Marcos Julio estás muy dañado de tu corazón tienes que quedar ingresado de nuevo y amigos les agradezco demasiado todo el apoyo que me han dado el cariño que me han tenido varios suscriptores y para todos ustedes un enorme abrazo de mi parte y que el señor me los bendiga a todos y a joven Eduardo y a joven Javier que joven Javier siempre que le marco me contesta y Marcos Julio que tienes yo le explico y bueno le llamo hasta Eduardo y llegamos a tu casa a ver que ellos vienen me han encontrado mal por el día de ayer yo desmayé dos veces y mi mamá según mi mamá ya había quedado muerto en eso pero gracias amigos el señor me los bendiga a todos y un fuerte abrazo desde mi parte bueno pues entonces ya llegamos vamos a entrar y vamos a bajar Marco Tul y hablamos bien ya todos adentro a ver que se hace para llegar a una para llegar a un acuerdo verdad y y Gracias.